¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas Por fin estamos el día de hoy en la Fruit Cocktail Después de 3 videos vamos a jugar a la Fruit Cocktail amigos Tenemos que recuperarnos de la paliza que nos metió la Guerreros Mágicos Hicimos 3 videos en ella y en ninguno le pudimos ganar Así que esta es nuestra última opción Le eché nada más 1200 pesos y con esos 1200 pesos tenemos que ganarle Vamos a intentarlo como siempre en la apuesta máxima Y pues espero que nos vaya bien porque parece que hoy no está siendo nuestro día amigos Hoy definitivamente no es nuestro día Vean puros premios de 60 pesos me está soltando la Fruit Ojito, ahí está amigos, nos llevamos la primera fresita del día Primera fresita de la jugada, a ver qué nos da Ahí está, nos vamos a llevar los premios grandes Y nos lo va a pagar a 30 pesos amigos 2700 pesos nada más iniciando Está bastante bien Un minuto jugando tenemos Un minuto jugando y ya nos ganamos lo que perdimos en la Guerreros Mágicos Desde el inicio hubiera empezado en esta Esta me sube los ánimos, yo pensé que hoy no iba a ser nuestro día pero vean nada más Un minuto jugando le echamos 1200 y ya tenemos 3200 Ya tenemos 2000 de ganancia, de verdad lo que le perdimos a la Guerreros Mágicos ya lo conseguimos Pero vamos a seguirle dando un poquito más Me da miedo pero pues es que apenas vamos empezando, ni modo de dejarlo aquí Ni modo de dejarlo aquí Eso sí, no lo... de 2000... es que siempre digo eso pero no lo cumplo De 2000 pesos no voy a bajar, de 2000 pesos no podemos bajar el día de hoy Así que si llegamos a 2000 pesos hasta ahí le dejamos Que de hecho debería retirarme en este momento pero... pero no lo voy a hacer Hija de su madre, ya vamos a llegar a 2000 Nos quedan 2190 Dame, 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 dame Hija de su madre Esta podría ser la última tirada amigos Y esto no se puede acabar así y ustedes lo saben Ahí está, recuperamos un poco Vamos a darle Ay amigos yo sé que les dije que me iba a retirar pero no puedo retirarme Es que me tenía que haber retirado con esos 3000 pesos amigos Ahí está, recuperamos un poquito 2400 Tengo que llegar a 3000 otra vez y ahora sí me retiro de una De una, no lo voy a dudar dos veces, no lo voy a pensar Es más, de hecho falta una fresita para llevarnos el bonus Maldita sea ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? 600 ahí, muy bien Recuperamos un poco otra vez Ojalá que nos suelte un bar en este momento Y nos llevamos, imagínense, 5000 pesos nos llevaríamos O que nos suelte otra fresita Antes de que nos empiece a bajar ¡Ojo! ¡Ojo! Hija de su madre se paró Se me paró ¿Fresita? Nada, casi casi pero no Nos estamos manteniendo los 2000 pesos Eso está bastante bien, bastante bueno Mientras no le bajemos La verdad que yo más que feliz, más que contento Pero ahí sí ya le perdimos Hija de su madre 1500 pesos nos quedan Pero yo le voy a seguir dando amigos Tenemos que... ¡Ahí está! Recuperamos los 2000 Sí señor Sí señor Tenemos que sacarnos algo bastante gordo el día de hoy Vamos, vamos Amigos, denle todo su cariño Todo su amor a la maquinitis A la maquinitis Dame, 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 dame Algo bueno No puede ser Ya lo perdimos todo amigos Nos quedan 1320 ¡Ay! Casi me daba el premio ahí Casi me daba el bonus Ya lo perdimos Todo lo que le habíamos ganado Volvimos otra vez A tener los 1200 que le echamos También que nos estaba yendo ¡Ay! Casi me daba la dapa Por lo menos no le estamos perdiendo Que eso ya es ganancia Tenemos 4 minutos jugando Ya lo perdimos todo Lo ganamos todo Lo perdimos todo otra vez Y vamos a seguirle intentando ¡Ahí está! Hija de su madre Pensaba que se iba a detener ¡Qué cerquita se está quedando De esa fresa amigos! O se pasa O se queda uno antes Pero no me la quiere dar Ahí está Un buen premio ¡Hija de su madre! ¡Se pasó a pasar! No, no, no Me está queriendo poner de malas Para transmitirle malas energías Pero no No me vas a poner de malas hoy Hoy no A pesar de que hayamos perdido bastante hoy No me vas a poner de malas ¡Ahí está amigos! Nos llevamos las 5 fresitas Yo les dije No me va a poner de malas Si no, no me las va a dar Y con eso Con esas buenas energías Ya pudimos llevarnos ese bonus amigos Más aparte la fresita A ver qué nos logra dar Mientras tanto Les voy a mandar saludos A las personas que me siguieron por Instagram El día de ayer Antier Y todos los días José Morales Alarcón Maxloala Yo no sé Pero así tiene su nombre en Instagram Maxloala Iván Espinosa MX Mari Vázquez Perdón E Irvin Rosales Un saludo muy grande y especial para todos ustedes Gracias por seguirme por Instagram Vean Me lo va a pagar a 15 pesos Nos llevamos $1,350 en esa fresita Más los $350 de aquí ¿Hasta cuánto llegamos? $2,500 Hija de su madre Me dan ganas de seguirle jugando Pues ni modo Vamos a seguirle jugando También saludos para Valentín de la Cerda El Alberto Gamer Amanda Carolina Yander Lucas Y Ángel Adrián Olvera Muchísimas gracias por ser de los primeros en comentar Uno de mis videos anteriores Y ya le volvimos a perder lo que le acabamos de ganar Ay no amigos Qué coraje La neta Qué perro coraje Ahí está Tenemos otra fresita A ver si ya con eso le volvimos a llegar a $3,000 Yo siento que seguirle jugando es una muy buena decisión Mínimo nos tiene que dar unos $500 pesos Vamos a ver qué tanta suerte tenemos Hasta ahorita nada Nada bueno Ok ese estuvo bueno Ese estuvo bastante bueno Ese estuvo excelente Sí señor Vean nada más amigos $2,700 pesos nos llevamos con esa fresita Vean todas las luces que me dio Me dio dos premios grandes Uno mediano y los demás chicos Pero alcanzamos $2,700 Con eso superamos creo que $4,000 pesos Sí señor Yo sabía que era lo mejor seguirle jugando Vean nada más Yo les dije Tenemos que ganar los mínimos $3,000 pesos Pero ya tenemos más de $4,000 pesos Ojo Ay pensé que me iba a dar otra Mínimo nos tenemos que llevar los $4,000 Ya dije De ahí no bajo De ahí no bajo Vamos a seguirle jugando A ver qué nos da Excelente premio $450 A ver si llegamos a $5,000 Imagínense nada más Pensé que hoy no iba a ser mi día Pero en esta maquinita nos recuperamos de todo De todo lo que perdimos hoy Excelente premio ahí De $300 pesos Imagínense que nos toca un bar de $100 en este momento No hombre Nos llevaríamos un premio Increíble Fresa, fresa, fresa Se está pasando Se está pasando de la raya Amigos Esta podría ser la última tirada Así que deseenme suerte Crucen todo lo que tengan Vamos a darle 3, 2, 1 ¿Qué nos dará? Pues no nos va a dar nada Si lo doblo dos veces Ya saben Les hago otra tirada más Ahí está Tenemos una Bueno Vamos a dejarle ahí Vamos a darle otro tiro A ver qué nos suelta Muy bien Tenemos $300 pesos Vamos a volverle a dar Mientras nos sigamos manteniendo En los $4,000 Está excelente No amigos Ya Hasta aquí le vamos a dejar Es más Vamos a hacerle la última al bar Para quedarnos O en $4,000 O en Lo que nos dé el bar ¿Listos? Prepárense amigos Deseenme suerte Mi beso a la maquinita Y no salió amigos No salió A veces sí me sale Pero hoy no fue el día Ni modo amigos Hasta aquí vamos a dejar el video Nos recuperamos De todas las pérdidas Que hemos tenido hoy Y ahora vamos a jugarle A la Tommy Jerry Así que esperen el video amigos Si este video les gustó Dejen su like Dejen sus comentarios Déjenme Compartan este video Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video Bye